Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo se reporta en la declaración de renta de una persona natural los ingresos obtenidos por la venta de un vehículo que estuvo en cabeza del contribuyente solo por dos años? En ese caso, ¿qué cosas se podrán deducir? Pues los que venden vehículos, los vehículos los manejan como activos fijos. El artículo 300 del Estatuto Tributario nos dice que si lo pusiste por dos años o más, ya es una ganancia ocasional. Irían en la zona de ganancias ocasionales, ¿listo? Entonces, por si hay alguien que está escuchando o llegue a escuchar la respuesta a este video, entonces le buscamos por acá. No sé, no sabe manejar mucho los formularios de la declaración de renta de la ADIAN. Le buscamos por acá el formulario 210 que se está usando para un año grabable de 2019. Sí, aquí, vamos a mirar. El formulario 210 en PDF, aquí. Y la zona de ganancias ocasionales es acá, ¿listo? Entonces, lo va a colocar. El precio de venta del vehículo, por lo que lo haya logrado vender, va a ir acá. Y el costo fiscal que tenía el vehículo hasta la fecha de venta, lo va a poner acá. Y si eso le da pérdida, pues entonces, porque normalmente los vehículos siempre venden a pérdida, entonces el renglón 84 lo va a iligenciar con cero y no va a tener ningún tipo de impuesto. Ahora, si lo hubiese poseído por menos de dos años, entonces eso se hubiera ido acá en este renglón de rentas no laborales y el costo se lo enfrentaría acá, ¿listo? Y ojo, con alguien que haya llegado a vender un activo fijo poseído por menos de dos años y que lo llevaría acá a esta zona. Si al mismo tiempo tiene rentas de trabajo acá arriba, pero estas rentas no laborales le dan pérdida, la pérdida que se forme aquí en las rentas no laborales no pueden afectar aritméticamente a la utilidad que se esté formando en las rentas de trabajo. Hay que tener ese cuidado, por eso en los Excel que pusimos en el portal sobre este asunto se controla eso, de que esta renta de trabajo acá si da utilidad no se puede afectar con las pérdidas que se forman en estas otras dos rentas de capital y en las rentas no laborales. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones.